Música Las tortugas llegaron, se las pusieron en piletas y se les fue midiendo su natación, a ver si era normal. Por suerte fue normal, ellas fueron alimentadas mediante algas, que ellas son herbívoras, entonces les dimos algas y una de ellas empezó a defecar plástico, por suerte fue poco, el 96% de las tortugas que ingresan al centro defecan plástico. Música Música Música